La guerra entre carteles unidos del estado de Michoacán y el cartel Jalisco nueva generación continúa en la tierra caliente. La información que les vamos a dar a conocer, es difundida por el medio michoacano contramuro. Y aunque nosotros tenemos muy claro el trasfondo de la guerra que se vive actualmente en el municipio de Tepalcatepec, existe mucha desinformación al respecto, y por ello, para respaldar la información, tomamos como fuente un medio michoacano que cita lo siguiente. Supuestos habitantes de Tepalcatepec, quienes se presume son integrantes de la célula delictiva que lidera Juan José Farías Álvarez el abuelo, retomaron las armas para defender la plaza del intento del cartel Jalisco nueva generación, para ingresar a dicho municipio y apoderarse de la actividad criminal. El pasado jueves, un grupo del cartel Jalisco nueva generación atacó a los integrantes del grupo criminal del abuelo Farías, y tras la agresión, los integrantes y la base social que simpatiza con este, retomó las armas para defenderse e impedir el ingreso del mencionado cartel. Tras el ataque, los pobladores de Tepalcatepec se reunieron en la plaza principal, volvieron a trozar carreteras y accesos a dicho municipio, a fin de que el cartel Jalisco nueva generación no pueda ingresar en vehículos. El levantamiento en armas del grupo del abuelo Farías, se originó luego de que el cartel Jalisco nueva generación atacó varias comunidades del municipio de Tepalcatepec, lo que ocasionó que pobladores abandonaran sus viviendas. Los enfrentamientos entre el abuelo Farías y el cartel Jalisco nueva generación, también han ocasionado que pobladores de las comunidades atacadas por el último, tales como los Cuchis, solicitaran la intervención de las autoridades estatales y federales, concluye la nota informativa. Por otra parte el medio michoacano 90 grados informó que fue destruido un tramo de la carretera que comunica a Tepalcatepec con Gilotlán. Esto pese a que en ese tramo carretero se encuentra una base de la Guardia Nacional, cuyos elementos brillan por su ausencia cuando de balaceras y movilización de hombres armados se trata, cita el medio. La destrucción de los caminos es un intento de los carteles unidos por proteger el bastión del abuelo Farías, líder del cartel de Tepalcatepec, quien es buscado por el cartel Jalisco por una afrenta en su contra, informó el medio michoacano. Asimismo se reportó que un camión repartidor de una empresa de lácteos fue quemado por hombres armados, para bloquear la circulación en la carretera Apatzingán-Buenavista. Los hechos se registraron alrededor de las 20 horas, a la altura de la comunidad San Juan de los Plátanos del municipio de Apatzingán. Y mientras todo esto sucede, el gobierno de Silvano Aureol es conejo, oculta e ignora la guerra del crimen organizado en Michoacán, para no manchar aún más su imagen que se encuentra en campaña para las elecciones 2021 y la presidencial de 2024, por más absurdo e iluso que parezca. Las acciones del gobierno estatal solo son efímeras, y se dan únicamente cuando la presión de los medios nacionales atraen la atención de las miradas a la entidad. La silla rota difundió el mensaje que envió a las autoridades, el presidente municipal de Tepalcatepec Felipe Martínez. Nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades para que nos escuchen y vengan para que se evite derramamiento de sangre. El pueblo necesita del apoyo de las autoridades. Hablamos a la Guardia Nacional y ellos no se mueven si no reciben órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es algo que nos preocupa porque donde necesitamos es aquí en Tepalcatepec, no que estén en sus lugares recluidos en sus cuarteles. Los necesitamos aquí que estén atentos al llamado de la población para que salgan en defensa con el pueblo a defender los intereses de este municipio, policía municipal, y ahorita nos acaba de visitar el director de seguridad del municipio de Acualcomán para ver cómo está la situación. Ya le hicimos de su conocimiento las necesidades que hay y que son de suma importancia porque el pueblo está ya levantado en armas, sí, señor. Tepalcatepec, si no encuentra otra forma de que las autoridades hagan entender a la delincuencia organizada, como es el cártel de Jalisco Nueva Generación, tenemos entonces que defender nuestras vidas con armas. Y ya empezó. Estamos organizados y estamos atentos a lo que venga. El pueblo no se va a quedar con los brazos cruzados para que vengan y atropellen. Estamos preparados para defendernos. Ellos quieren tener acceso, pero nosotros no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque tenemos familias, tenemos propiedades, tenemos nuestros hijos en la escuela y tenemos que defender todo lo que es de interés para una familia. Y si es posible, haciendo, partiendo las carreteras para que no pasen, que no pasen esos monstruos que traen, que son los que van a la delantera, entonces nosotros vamos a abrir la carretera y vamos a evitar el paso de ese tipo de vehículos. Si es necesario, vamos a quedar incomunicados, pero todo es por el bien de Tepalcatepec. El 31 de julio del presente año, un sujeto que se identificó como el Mencho, envió un mensaje al pueblo de Tepalcatepec en donde le decía que la guerra no era con el pueblo de Tepalcatepec, sino con el abuelo. El supuesto Mencho también acusó a la Guardia Nacional de recibir dinero del abuelo. Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho. Les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo, de Tilín, Moyparra, Chelo Polvatas y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Les pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. No queremos afectarlos. Ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo. Siempre veo por su bienestar. Les reitero, soy Mencho. Sal a pelear, abuelo, hijo de tu puta madre, vato corriente. No eches a la gente pendeja por delante que no sabe levantar un rifle. Y ustedes, Guardia Nacional de Tepalcatepec, de la nómina que les da el abuelo, yo les doy el doble y sin necesidad de mandarlos a pelear como los manda el abuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!